Soy Cielo Salviolo, directora de la Señal Infantil Pública Argentina, Paca Paca. Tengo el honor de haber acompañado a Tal cuando daba sus primeros pasos desde el 2007 y ver el crecimiento de la red en estos 20 años, el crecimiento en cantidad de miembros, el crecimiento en coproducciones hechas, el crecimiento en intercambios, pero sobre todo el crecimiento en el aporte que significa Tal para la construcción y la consolidación de nuestra soberanía audiovisual y cultural en América Latina. Me honra profundamente además ocupar la presidencia pro-témpora y con Paca Paca desde Contenidos Públicos Sociedad del Estado y con mis canales amigos y compañeros, Canal Encuentro y DeporTV y la plataforma Contar. Es la primera vez que Argentina ocupa la presidencia y es la primera vez además que una señal infantil pública lo hace y eso habla también de un proceso de maduración y de crecimiento de la red. Y celebro que nos inviten a pensar sueños. Los sueños no son algo romántico o fantasioso. Los sueños tienen una densidad política importante. A veces pienso que no podemos articular o pensar proyectos si no es en el contexto de los sueños. Primero viene el sueño y después viene el proyecto que ese sueño posibilita. Y mi sueño para Tal es que siga siendo un articulador de sueños de las televisoras públicas de América Latina que nos sigue invitando a crear más y mejores modos de narrarnos con nuestras identidades y nuestras diversidades. Que nos invite a pensar el mundo en el que nos toca vivir y convivir con un sentido inclaudicable respecto a lo público y que nos estimule a explorar formatos, estéticas, narrativas y relatos y que lo haga siempre de manera creativa y profunda y con esa densidad, como decía recién, que implica contribuir a la construcción, a la consolidación y a la recomposición de los medios públicos y de lo que eso tiene que ver con la soberanía audiovisual y cultural de nuestros países y de nuestra región. Así que felices 20 años Tal. Un abrazo grande para todos y todas.